Todavía vamos a seguir siendo hipócritas, todavía vamos a seguir permitiendo que sigan matando mujeres y nadie quiere decir la verdad porque la matan, porque en los medios de comunicación nadie puede decir la verdad. Todo el mundo aquí dice que la verdad, por la verdad murió Cristo, porque dijo la verdad. La verdad nadie la quiere. La verdad es lo que tú quieres escuchar y los medios no quieren decir la verdad, porque el pueblo no quiere escuchar la verdad. ¿Di la verdad? No, la verdad no se puede decir. Nadie quiere decir cuál es la razón por la cual inician, están los feminicidios. Porque si tú lo dices, te caen los medios, las mujeres que son más, y te cae la sociedad aparentando que está apoyando a la mujer, pero son unos hipócritas. Y el problema no lo tiene la mujer, ni el problema lo tiene el hombre. El problema lo tiene una sociedad que está equivocada, que lo que le deja dicho a la sociedad, las autoridades le dejan dicho que la mujer puede hacer de todo y que ella no cae presa, y están equivocados. Entonces las mujeres han creído, ellas, estoy hablando de ellas, han creído que puede faltarle respeto al hombre y que no la pueden someter, pero el hombre ha creído que la mujer es propiedad de él y le está maltratando. ¿Usted entiende lo que hay? Ninguno de los dos están, parece que el mensaje no le está llegando a ninguno de los dos. Entonces nadie quiere decir la verdad. Si la familia de la mujer que muere dice por qué él la mató, eso no quiere decir que yo esté diciendo que ella merezca que la maten. No. Yo estoy diciendo que si la familia de él dice la verdad, y la familia de la mujer dice la verdad, nosotros tenemos una razón y una información con la cual utilizar esa información para decirle a las mujeres cuándo pueden estar en peligro cuando eso pase. Si la mamá de la mujer que muere dice, ella no tenía a nadie, pero estaba haciendo esto y esto y esto, y él pensó mal, y nos lo dice, nosotros hacemos charla y le decimos a la mujer, cuando tú veas una acción de tal manera del marido tuyo, ten cuenta que puede estar confundido y te puedan ver. Entonces podemos ayudar a las mujeres. Si la familia del marido dice, él la mató por esto y esto y esto y esto, porque él tenía este defecto, nosotros pues inmediatamente cogemos esa información y la utilizamos para decírsela a los hombres o a las mujeres. Y podemos contrarrestar que siga matando mujeres. Pero si la mamá se queda callada, sabiendo lo que pasó con la mujer, eso no quiere decir que nosotros estemos justificando que maten una mujer, sino es que si no sabemos la información por la cual pasó la tragedia, no podemos contrarrestar la próxima tragedia. Porque si no nos dicen qué hay después de la curva, no podemos decirle al chofer que viene ahí que después de la curva hay cuatro monitos. Entonces, todo el mundo callado. La vicepresidenta cuando va a hablar de eso, dice que no violencia contra la mujer. El presidente cuando va a hablar de eso, no violencia contra la mujer. El secretario de que se lleva a dónde, no violencia contra la mujer. Están equivocados los tres. No violencia contra el ser humano. Porque es que la mujer no es mejor que el hombre. La mujer es igual que el hombre. No violencia contra el ser humano. No violencia contra el ser humano. La mujer no es mejor que el hombre. Entonces, tú no puedes decir no violencia contra la mujer, porque entonces me están diciendo que yo le puedo una trompa a un hombre. ¿Me están entendiendo? No violencia contra el ser humano, que somos todos. Entiéndanlo. Entiendan eso. No puede haber violencia contra nadie, ni contra la mujer, ni contra el hombre, ni contra nadie. Porque la violencia es mala. Pero hay una promoción que dice, no violencia contra la mujer. Y la mujer te dice, si me ponen la mano, te meto preso. Entonces, si la mujer te da una galleta y tú vas a la policía, no te ponen caso. Tú no has visto una mujer que la metan presa. Entonces, tú le amagas a una mujer y tú estás preso. Entonces, no puede ser así. Están poniendo a los hombres y a la mujer, a ellos mismos, a buscarse el problema. Vamos a contrarrestar esto. Vamos a decir la verdad. No se puede permitir que muera otra mujer más a manos de un hombre y que él inmediatamente también se dio un tiro. Porque estamos... Hay de ti si una mujer se inventa, que tú le diste golpe y no es verdad. Exactamente. Hay de ti si una mujer se inventa, que tú le diste golpe y no es verdad. Entonces, tenemos que ser realistas. La ley es para los dos. No es no violencia contra la mujer. Es no violencia contra el ser humano. ¿Entendieron? Venimos en breves con mucho más. A quien seguimos merengueando. Ya no, no. ¡Ah!